¿Cómo estás? Muy buenas tardes, el día de hoy gozamos de una condición de cielo muy agradable tal como lo mencionas y las temperaturas se mantendrán muy estables todavía para el día de mañana. El frente frío número 36 que ingresó la noche del día de ayer no afectó tal como lo dijimos, no afectó, no tuvo grandes cambios aquí en el noreste mexicano y ya se encuentra en proceso de disipación. Sin embargo, para el viernes nos espera un nuevo frente frío. Este frente frío traerá consigo cambios en las condiciones de cielo por lo que tenemos probabilidad de precipitaciones para este fin de semana. Sin embargo, las temperaturas seguirán muy estables. Muy bien, pues ahí estamos desde luego ya con menos cambios de esos drásticos así tan extremosos, un poco más estable todo el ambiente y el clima que se respira aquí en la ciudad de Monterrey. Adelante, Gaby. Gracias, Gregorio. En el momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey la temperatura actual se encuentra variando entre 26 y 27 grados centígrados. Tenemos vientos del norte a 3 kilómetros por hora. La humedad reporta el 58% y la presión atmosférica marcando 1,011 milibares. Mientras tanto, para el día de mañana que nos espera un cielo completamente despejado, la mínima será de 16 por la mañana y ya para el transcurso de la tarde su temperatura máxima llegará a alcanzar los 30 grados centígrados. Jueves y viernes condiciones de cielo ya comenzarán a cambiar. El jueves todavía nos espera una condición de cielo despejada, mínima de 15, máxima de 35 y a partir del día viernes viene un cielo medio nublado que seguirá dominando para día sábado, domingo mayormente nublado con probabilidad de precipitaciones y el lunes continuaremos con la misma condición de cielo. Se mantiene pronóstico de lluvia a partir del día viernes por la mañana hasta el día lunes. Los valores mínimos de temperatura oscilarán entre los 12 y los 14 y las máximas oscilarán entre los 22 y los 26 grados centígrados. Pasamos ahora a la imagen de satélite. Tenemos al frente frío número 36 con características de estacionario. Ya comienza a debilitarse y disiparse. Se encuentra al noreste mexicano. Este sistema frontal debido a que venía muy débil no trajo consigo grandes cambios. No afectó nuestro país. Mientras tanto, lo que sí se encuentra afectando es un sistema de alta presión, una circulación anticiclónica que se localiza al oriente del Golfo de México y mantiene tiempo estable y seco sin pronóstico de precipitaciones y temperaturas elevadas en la mayor parte de los estados que conforman la República Mexicana. Además, este sistema de alta presión dará lugar a vientos de 45 kilómetros por hora que se estarán registrando sobre los estados del sureste y sobre los estados que conforman la península de Yucatán. Para el día de mañana, ¿qué nos espera en cuanto a condiciones de cielo? Completamente despejado sobre Tijuana, Chihuahua y Saltillo. Por la mañana, las mínimas en estas ciudades estarán variando entre los 9 y los 10 grados centígrados. Y ya para la tarde, la máxima llegará a alcanzar los 30 grados en Saltillo y en Chihuahua. En Tijuana, llegaremos a los 18 grados. En la región de Texas, mayormente nublado sobre Dallas, mínima de 12, máxima de 25, completamente despejado. En McAllen, con temperaturas muy agradables, 18 la mínima, máxima de 30 grados centígrados. En Guadalajara y Acapulco, medio nublado con valores máximos sobrepasando los 30 grados centígrados. En Veracruz, llegaremos a los 29 grados. Y en Cancún, también tendremos una máxima de 29, la mínima de 23 y la condición de cielo será medio nublada. En Tampico, medio nublado, mínima de 19, máxima de 27 grados, sin probabilidad de precipitaciones sobre Torreón, el DF y Oaxaca. Temperaturas máximas al noroeste del país, oscilando entre los 30 y los 32. En Hermosillo, se prevé una mañana fría de 9 grados centígrados. Torreón, amaneceremos en 12 grados. En Tampico, con 19 y en el estado de Texas, tendremos mínimas desde los 14 hasta reportar los 17 grados. Y ya para la tarde, el termómetro alcanzará una máxima de hasta 31 grados centígrados. La salida del sol para el día de mañana la tendremos a las 7 con 12 minutos. La apuesta será a las 6 con 37, lo que nos dará un total de luz solar de 11 horas con 25 minutos. Y nuestra próxima pase lunar dará cambio el 22 de febrero a las 11 de la mañana con 15 minutos a cuarto menguante. Hasta aquí con los avances del pronóstico del tiempo, más adelante los espero con más información.